Un viejo caminito, senda gris, recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va, viajera mi canción, por el pueblo azul donde nací, si una brisa perdida trae a mí. Aromas de poleo y de cedrón, se vuelve un campanario al corazón, se puebla de palomas de ilusión. Es mi pueblo un cerro azul, es rumor que hace que en el parral, es la gente un sol, la luz, es la sombra vieja del nogal. Sé que mi pueblo será como tu pueblo tal vez, sé que también sentirás esa vieja añoranza que te hará volver. Si una brisa perdida trae a mí Aromas de poleo y de cedrón, se vuelve un campanario el corazón, se muebla de palomas de ilusión. Es mi pueblo un cerro azul, es rumor de acequia en el parral, es la gente un sol, la luz, es la sombra vieja del nogal. Sé que mi pueblo será como tu pueblo tal vez, sé que también sentirás esa vieja añoranza que te hará volver. Un viejo caminito, un senda gris.